hola, hola amigos como estas? bienvenido a un video de ASMR para ti para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti hoy un ASMR perfecto para quien no tiene audífonos o para el que no quiere ponerse los audífonos o para quien le molesta los audífonos así que, like si te gusta esta forma sabemos ya que en el canal tenemos varias formas de video que necesitas necesariamente ponerte los audífonos para disfrutarlos como por ejemplo el 8D y el 9D son videos que si los auriculares no sientes como esta hecho el audio en realidad y bueno, en cambio este lo quiero hacer al contrario es decir, un video especial para las personas que no quieren usar audífonos o que no tienen audífonos lo he hecho pensando sobre todo en ustedes porque a veces veo que los comentarios me escriben mucho como que, ay justo hoy que perdí mis audífonos o justo hoy que no me sirve el lado derecho o izquierdo de mis audífonos así que, este video es para ti va a ser un video muy muy visual uno segundo, va a ser un video obviamente no binaural va a ser normal, un audio normal precisamente para que no tengas la necesidad de ponerte tus auriculares para disfrutar el audio en su totalidad así que va a ser un ASMR muy muy visual con varios triggers y, pero sobre todo, vas a sentir mucho ASMR sin necesidad de audífonos así que estoy muy curiosa por saber tu comentario acá abajo a ver que tal, si te gusta este formato o regresamos a lo clásico siempre como Dios comanda con los audífonos o los auriculares puesto en nuestros oídos ahora sí ahora sí comencemos ahora, tengo por acá lo que sería una linternita porque vamos a hacer uno de los triggers preferidos de este canal uno de los triggers visuales más relajantes del ASMR o al menos de este canal y es el ok ahora sí que la luz sí 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 Sigue la luz Mira 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 la luz Sigue la luz Sigue la luz Sigue la luz Sigue la... Sigue la... Sigue la... Sigue la... la luz Mira la luz Mira la luz Mira la luz Muy bien Ahora vamos a cambiar trigger Ahora Vamos a cambiar trigger Siempre con la lucecita Porque como ya te digo Va a ser un ASMR Muy visual 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 En tu cerebro En tu cerebro En tu cerebro Ahora Mira la lucecita Vas a ver O a avisarme Cuando la veas Tipo un ASMR médico Ok Así que No la ves No la ves La ves Ok No la ves La ves La ves Ok Ves la luz Ves la luz Ves la luz No la ves La ves Ok Dime cuando la ves Ves la luz Echolaco Ok Ves la luz No la ves No la ves La ves Ok Ve la luz No la ves, no la ves, la ves, ok La pedi, la ves, la ves, la ves, no la ves, no la ves, es con agua, ok No la veo, no la veo, no veo la luz, no la veo, no veo, no veo la luz, la ves, la luz, no, 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 no la veo, la veo, ok, perfecto La ves, la luz, la ves, la luz, la luz, es con agua, perfecto ¿Ves la luz? ¿La ves? No la veo, no la veo, no la veo, la veo, ok, muy bien Cortemos toda la energía negativa, todos los pensamientos negativos, así que cortemos todo lo que no esté bien en nuestra vida Lo agarramos y sac, perfecto, lo agarramos, sac, perfecto, lo agarramos, todo, todo, todo Energía negativa, energía negativa, energía negativa, sac, 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 fuera de nuestra vida, sac, 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 sac Muy bien Cucu, cucu, cucu Ahora vamos a quemar todo lo que no esté bien y a encender una velita de los deseos Una velita relajante para que duermas y envolvamos tu habitación en dulces deseos ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 Ahora vamos a encender el último. ¡Suscríbete! 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 vamos a encenderlo bien aquí está la vela encendida para envolver tu habitación con un olor agradable respira profundo y siente como llega hasta ti el olor a coco respira fuerte profundo y mira como llega hasta ti el olor a coco olor a coco coco está envolviendo en tu habitación un dulce aroma a coco 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 para ti para ti para ti coco para ti respira profundo y siente el aroma todo 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 el aroma en tu cuarto respira profundo huele a coco huele a coco huele a coco acoco 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 mira, el aroma que está aquí de coco muy bien, perfecto y ahora que hemos activado el olfato, que habíamos activado todos tus sentidos, que tu cuarto huele tipido, que te sientes super relajado, super, 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 super consentido o consentida vamos a hacerte muchos cariñitos, muchos mimitos, muchas cosquillas en tu carita vas a sentir como te pasa el pincel suavecito por tu carita por tu, por tu, por tu carita carita, carita, tu, tu carita, 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 tu, tu, carita tu carita, tu carita, tu carita, tu carita así que aquí tengo mis armas mágicas para acariciarte para acariciarte acaricio tu cara la acaricio acaricio tu cara hago cosquillas Cosquillas Para ti Muchas cosquillas Muchas cosquillas Para ti Para ti Para ti Paso por tu cara 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 Acaricio Acaricio tu carita Toco tu carita Toco tu carita Toco Toco tu carita Cara Cara Acaricio tu cara Acaricio 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 Toco tu cara tocotocara tocotocara perfecto vamos a terminar con un masajito con un masajito en esa carita para que te termines de quedar super super dormido dormido te vas a quedar dormido 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 ok vamos a colocar acá cremita 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 ah cremita fue mas la que cayo en el suelo que lo que logre agarrar con las manos pasamos paso por tu cara paso por tu cara masaje a tu cara masaje a tu cara masaje a masaje masaje a masaje a masaje la toco toco tu cara la toco con deditos en tu cara Deditos, deditos, deditos en tu cara Muy bien mi corazón Este ha sido el video de hoy Para personas que no tienen o no quieren usar auriculares o audífonos Como pueden ver ha sido un video basado sobre todo en ASMR visual Y con triggers muy táctiles Para ampliar tu potencialidad de sentir ASMR más allá del audio Es por eso que este audio es más fuerte Y he pasado sobre todo triggers visuales Y tratar de descubrir tus emociones a través del tacto Bueno, hazme saber que tal si te ha gustado Y cuál ha sido tu trigger favorito Te envío un super beso Y nos vemos en un próximo video de ASMR Para ti Chao chao